Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es A continuación te voy a contar una anécdota personal que yo creo que contarla primero es importante para mi porque es como una forma de dejar evidencia de tantas cosas que han ocurrido durante estos años pero además porque creo que es una experiencia de vida que a otras personas les puede servir o les puede ayudar en su apalancamiento para lograr sus metas pero antes de comenzar comentar lo siguiente, muchas personas me dicen a veces en los comentarios y es válido, me dicen Angelo pero tu canal es de finanzas, economía, inversiones, trading tu que haces contando anécdotas personales y la verdad es la siguiente todo lo que nosotros logremos conseguir en términos de patrimonio, en términos económicos, en términos de dinero todo eso, toda esa construcción material es producto de una construcción que es interior y que depende del tipo de seres humanos en el cual nos hemos convertido solamente cuando nosotros crecemos como seres humanos somos capaces de expandirnos y de aumentar nuestra realidad y de mejorar nuestra calidad de vida entonces esto es muy importante, porque por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo para mí antes, yo antes sencillamente con ganarme un salario mínimo con eso yo me solucionaba la vida, es decir, el salario mínimo me alcanzaba para solventar mis gastos y para solventar mis costos hoy en día mi estilo de vida vale en promedio entre 7 mil y 8 mil euros mensuales entonces para cubrir, para pagar mi estilo de vida actual yo tengo como mínimo que ingresar esa cantidad entonces claro, para yo pasar del punto A hasta el punto B yo tuve indiscutiblemente que crecer como ser humano tuve que indiscutiblemente aprender a solucionar problemas más grandes a medida que avanzaba y a medida que me expandía y en la medida en que aprendía a resolver y efectivamente resolvía problemas cada vez más grandes pues cada vez más grandes eran también mis cheques o el ingreso que percibía y que percibo ahora y que es creciente entonces este tema de las anécdotas tiene que ver con nuestro desarrollo como seres humanos con la manera en la cual nosotros podemos aumentar nuestro perfil y lógico, la vida está compuesta por personas que son de carne y hueso por eso para mí es tan importante comentar las cosas que durante estos años me han ocurrido porque le estoy poniendo carne y hueso a eso le estoy poniendo carne y hueso al progreso económico al avance, a la expansión, a ganar más dinero, a prosperar y a vivir la vida que nos merecemos yo sé que muchas personas que escuchan las cosas que yo comento a través de este canal y a través de mi otro canal que se denomina Angelo Rico que es mi canal más personal yo sé que muchas personas se apalancan con lo que yo cuento aquí y es para estas personas para las que yo realmente trabajo entonces, pero ahora vamos al tema que no me quiero enredar más yo recuerdo un día estábamos en la mesa de dinero en la oficina donde yo trabajaba una mesa de dinero es el lugar donde están todos los corredores de bolsa y todos los traders frente a sus pantallas de negociación o de transacción atendiendo órdenes de clientes o atendiendo o controlando la posición propia de la firma es decir, tradeando con el dinero de la firma un día estábamos en la mesa de dinero y mi jefe de aquella época él tenía dos avionetas privadas, dos avionetas que eran de su propiedad era fin de mes, era el último día del mes y nos dice a un grupito que éramos como los más cercanos en ese momento nos dice, ¿por qué no nos vamos a almorzar a Cartagena ya? eran creo que eran las 11 de la mañana era fin de mes, ¿por qué no nos vamos a almorzar a Cartagena ya? para los que no comprendan o para los que no entiendan o no sepan yo soy de Colombia, en aquella época yo vivía y trabajaba en la ciudad de Cali y ir de Cali hasta Cartagena, por ejemplo en términos de España es como estar en Madrid y decir, tomemos el avión privado y vámonos a almorzar a la isla de Ibiza es decir, eres así de loco, vámonos a almorzar almorcemos como si nada, como lo más normal del mundo a mí nunca me había tocado, ellos ya lo habían hecho y era la primera vez que me invitaban entonces me dijeron a mí y yo les dije, claro, inmediatamente sí, vamos, ¿qué hay que hacer? entonces claro, lo que había que hacer era, bueno primero reservar el restaurante porque íbamos para el mejor restaurante es decir, Cartagena y sobre todo la ciudad amurallada es una zona preciosa, es un lugar que yo invito a todos nuestros seguidores a conocer es precioso, es fantástico dentro de la ciudad amurallada que es un lugar histórico están los mejores restaurantes de Cartagena y claro, no vamos a ir en avión privado a Cartagena y vamos a almorzar en el primer chiringuito que nos encontremos y vamos a almorzar en el mejor restaurante de Cartagena no recuerdo realmente cuál es su nombre había que hacer esa reserva y había que llenar el tanque del avión lo íbamos a llenar entre todos creo que en aquella época llenar el tanque del avión para ir y volver de Cartagena creo que valía dos mil dólares y eso lo íbamos a pagar entre cuatro o cinco personas creo que éramos, creo que éramos cuatro o cinco personas entonces claro, fuimos al aeroclub que queda al lado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la ciudad de Cali ya el técnico o el mecánico del avión ya tenía todo listo ya había llenado el tanque lo tenía al día esa persona, llegamos al aeroclub nos subimos al avión y entonces bueno, tomamos altura y tal cuando yo, cuando estábamos en el aire era la primera vez que yo iba en un avión privado creo que era el año, creo que era mitad del año 2007 yo ya estaba despegando económicamente o sea, me estaba yendo muy bien ya pero recuerden que yo en el año 2004 yo era mensajero y estamos hablando de mitad del año 2007 es decir, desde el momento en el cual yo hasta el momento en el, cuando yo finalicé mi trabajo como mensajero que fue finales del año 2003, principios de 2004 hasta mitad del año 2007 habían pasado apenas tres años y medio en tres años y medio yo me había convertido en corredor de bolsa en trader trabajaba para una firma bursátil estaba cumpliendo un sueño y en ese momento estaba subido en un avión privado iba a almorzar en uno de los mejores restaurantes de Cartagena entonces, cuando yo estaba allá arriba yo pensaba en lo siguiente yo decía, increíble o sea, yo sé que estas palabras para mí son muy repetitivas pero increíble como te cambia la vida o sea, tres años es muy poco tiempo estaba con gente espectacular muy buena gente pero además era gente que tenía el fruto en el árbol personas de las que yo estaba aprendiendo muchísimo y además estaba compartiendo momentos maravillosos allí, estaba disfrutando de cosas increíbles y yo pensaba en lo siguiente miren, yo ya lo he contado muchas veces pero lo vuelvo a contar a mí no me importa yo nací en un barrio pobre muy complicado de la ciudad de Cali que se llama el barrio popular entonces, ¿qué quiere decir complicado? para los ingenuos que no sepan que es complicado complicado es que hay pandillas complicado es que hay mafias complicado es que hay marihuaneros en la esquina bazuqueros en la esquina hay malos ejemplos por todos lados y bueno, pobreza, mediocridad por todo lado y pereza porque creo que mucha de la pobreza que había en el barrio era producto de la pereza y de la mediocridad y de tener una mente chiquitica pero no quiero criticar lo que sí había eran malos ejemplos y por supuesto que las posibilidades de perderse o de tomar un mal camino eran muy grandes y hay una cosa que de la cual yo me acordaba cuando estaba subido en el avión y de la cual yo me estaba acordando ahora que estoy aquí por el paseo marítimo de Cambrils yo vivo muy cerca de la playa y yo salgo a caminar por la playa porque es muy relajante y me da la oportunidad de pensar y reflexionar lo que yo pensaba en ese avión que también lo estaba pensando aquí era en lo siguiente la mitad de mis amigos de la infancia y de la adolescencia la mitad de los amigos con los que yo crecí con los que yo jugaba al fútbol con los que yo salía a andar la calle con los que nos quedábamos hasta medianoche contando chistes en la acera frente a nuestras casas con los que yo jugaba a la lleva al escondite y a todas estas cosas la mitad de ellos están muertos pero ellos no están muertos porque se hayan enfermado porque hayan sufrido un accidente catastrófico no, han muerto de manera violenta han muerto en circunstancias violentas circunstancias violentas quiere decir que pasaron cosas y ellos salieron perjudicados y murieron de manera violenta yo lo que pensaba en ese avión y lo que pensaba ahora que estaba por la playa es yo podría ser uno de ellos fácilmente es decir, yo podría haber muerto cuando tenía 12, 13, 14, 15 años por azar es del destino yo estoy aquí disfrutando de todo esto y he tenido la oportunidad de vivir experiencias maravillosas la vida me ha bendecido y yo no es que sea de los que se da golpes de pecho y está todo el día rezando e involucrando a Dios en todas las cosas no pero si creo que he sido bendecido y que Dios me ha dado una oportunidad la oportunidad me la ha dado en la forma de un cerebro en la forma de unas extremidades superiores y en la forma de unas de un par de piernas y eso creo que es todo lo que yo he necesitado para prosperar y para lograr mis cosas Dios me dio eso afortunadamente tuve una buena madre afortunadamente supe esquivar los problemas supe evitar las malas compañías supe saltar los obstáculos me convertí en el amigo de autores de libros que fueron fantásticos y que transformaron mi mentalidad de que entrar en mi mente a mentores y a personas que fueron muy potentes a través de lo que escribían de sus reflexiones de sus pensamientos y creo que esa combinación de factores hicieron la magia la mitad de mis amigos murieron de forma violenta yo aquí no voy a entrar en detalles fueron situaciones muy tristes y yo podría haber sido uno de ellos no digo que por suerte porque creo que la suerte no existe yo creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar el mundo que le rodea y de transformar su vida y de cambiar la dirección de su vida no digo que sea suerte pero sí creo que la vida nos otorga bendiciones y que cada uno de nosotros está en la capacidad de hacer con esas bendiciones lo mejor pero también lo peor de utilizarlas para el bien y también de utilizarlas para el mal que es lo que hacen los delincuentes las personas que toman el rumbo equivocado hombre creo que yo soy uno de millones de personas que ha sabido labrarse un camino y ha sabido hacer su propio destino ha sabido prosperar y ha sabido cumplir sus sueños yo creo que en el mundo hay millones de personas como yo pero también en el mundo hay millones de personas que no lo han logrado y ese mensaje es para ellos ese mensaje es que lo sepan que ustedes no son los únicos que han pasado por situaciones como las que están pasando o por situaciones peores pero que está en sus manos cambiar su realidad está en sus manos cambiar su mente está en sus manos cambiar su vocabulario está en sus manos cambiar sus hábitos está en sus manos cambiar sus acciones y ojo está en sus manos cambiar sus amistades está en sus manos cambiar aquellas personas que les rodean y que los pueden enriquecer o que los pueden destruir y llevar por el mal camino todos tenemos esa posibilidad de decidir todos podemos decidir y todos podemos tomar decisiones acerca de donde queremos estar con quien queremos estar en que nos queremos convertir y que tipo de resultados queremos alcanzar muy bien yo los voy dejando solamente quería compartir con ustedes esta reflexión espero que me sigan me continúen siguiendo y espero contar con su lealtad en este canal de YouTube que es de ustedes y que se llama Experian Markets si este video te ha parecido valioso por favor déjame tu pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube como Facebook como Twitter o como Instagram si eres nuevo en nuestro canal lo que acabo de decir no olvides suscribirte pero además hacer clic en la campana que encontrarás debajo de este video y a través de la cual no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones porque Google te notificará recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa es gratis solamente puedes ingresar en el link que encontrarás debajo de este video y dejar tus datos para poder enviártelo por correo electrónico y recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver con finanzas con impresiones con trading con economía o con emprendimiento del cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo abajo en los comentarios yo leo todos los comentarios esto es todo amigos muchas gracias por la paciencia gracias por la atención nos vemos en una vida llena de prosperidad en una vida llena de abundancia en una vida en la cual se cumplen los sueños en una vida en la cual se logran las metas ese es el tipo de vida que yo quiero para mis seguidores y por eso es que comparto todas estas cosas que me han pasado hasta la próxima si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama o la gente hace la penteja cuando nosotros no quieren estar al lado